Porque tú lo pediste, tus gitanas, volumen 3 Me voy para no volver, me voy para no volver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Tal vez siendo me hallaré, tal vez siendo me hallaré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontré Al otro lado del río, me iré Te juro, vidita, ya no volveré Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Y este es un homenaje para mis lindos ecuatorianos Que viven lejos de su patria Como te extraño, Ecuador Así será mi destino Partir llena de dolor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi padre Y de mi amor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi padre Y de mi amor Y de mi amor Colar de lágrimas Dejo en tus manos Y en el pañuelito Conservalo mi bien Y en la lejanía Será mi patria Que con mis canciones Recordaré Y a mi madre santa Le pido al cielo Le concedo siempre La bendición La bendición Y este es un homenaje De Chiqui Producciones Para mi linda gente de cuenta Báilalo Zapatraí Chiquito Chola cuenca Nami chola Japollito de amancay Chola cuenca Nami chola Japollito de amancay Gente canta Gente iríe Las aguas de Ilea nunca hay En ti canta Gente iríe Las aguas de Ilea nunca hay Eres España que canta En cuenca del Ecuador Eres España que canta En cuenca del Ecuador Conreír de castañuelas Y llanto del rondador Conreír de castañuelas Y llanto del rondador Palmitas arriba Palmitas arriba Palmitas arriba Palmitas arriba Dando la vueltita Dando la vueltita Que se acaba Que viva Mi bello Ecuador Eres España que canta En cuenca del Ecuador Eres España que canta En cuenca del Ecuador Conreír de castañuelas Y llanto del rondador Conreír de castañuelas Y llanto del rondador Eres España que canta En cuenca del Ecuador